Ojo al dato. ¿Cuál es el ser vivo más grande del mundo? No se trata ni de un animal ni de una planta. El ser vivo más grande del mundo es un hongo de miel cuya colonia clonal, es decir, un grupo de individuos genéticamente idénticos, ocupa todo un bosque en las montañas blue, en Oregón, Estados Unidos. Se calcula que tiene 2.400 años, su mayor parte se extiende por debajo del suelo y ocupa 965 hectáreas, el equivalente a 2.300.000 mesas de ping-pong. Ojo al dato. ¿Qué animales tienen más sentido del gusto? Para disfrutar del sabor de los alimentos, los seres humanos tenemos unas 10.000 papilas gustativas, aunque se van perdiendo con la edad. Las aves, sin embargo, solo tienen entre 50 y 500 papilas gustativas, dependiendo de la especie. Los gatos, también con unas 500 papilas gustativas, saborean menos que los perros, con unas 2.000. Las moscas, pese a su pequeño tamaño, tienen unas 15.000 papilas gustativas, repartidas entre su boca y sobre todo en sus patas. Pero el premio al gusto se lo lleva el pez gato o bagre, ya que en algunas de estas especies llegan a tener 150.000 papilas gustativas. En su caso, las tienen por todo el exterior de su cuerpo y las emplean para detectar el más mínimo rastro de comida en aguas turbias. Ojo al dato. ¿Existe la inmortalidad? Los seres vivos suelen envejecer hasta morir, pero existen medusas, como la turritopsis dormi o medusa inmortal, que en lugar de envejecer son capaces de volver a su etapa joven de pólipo y rejuvenecer sus células, un proceso que pueden hacer de forma indefinida. Pueden morir por enfermedades y depredadores, pero a nivel biológico son prácticamente inmortales.